El sacerdote jesuita José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús para Nicaragua, a raíz de la confiscación de la UCI y la cancelación de la Compañía de Jesús en nuestro país, es el autor de un artículo titulado Nicaragua, la represión y la esperanza, y en esta columna de opinión publicada en Confidencial el lunes pasado, afirma que a pesar del control férreo que ejerce la dictadura Ortega Murillo, la verdad se está abriendo camino en Nicaragua y la conciencia de la gente se está fortaleciendo mientras que los abusos constantes del régimen están abriendo grietas en los propios círculos gubernamentales. Y para analizar más a fondo los dilemas que enfrentamos los nicaragüenses, conversamos con el padre Tojeira sobre la noticia de mayor impacto en la semana, el destierro de doce sacerdotes, ahora expresos políticos que fueron enviados al Vaticano, mientras el régimen mantiene en la cárcel al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Le preguntamos qué significa el testimonio de libertad de conciencia de Monseñor Rolando Álvarez y también sobre el futuro de los estudiantes de la UCA confiscada que intentan continuar sus estudios en las universidades jesuitas de Centroamérica. Y esto fue lo que nos dijo. Gracias padre Tojeira por esta conversación sobre la crisis que se sigue viviendo en Nicaragua. En su artículo usted describe la represión que se vive en el país y también la resistencia y la esperanza. ¿Cuál de estas dos fuerzas tiende a prevalecer? Siempre cuando se sufre represión, lo más normal es que uno esté deprimido. Pero yo creo que también surge la esperanza en la gente al ver que hay gente que resiste, al ver que el que sale se pronuncia, habla, al ver que sigue habiendo, a pesar de todos los esfuerzos por cerrar la libertad de palabra y la libertad de opinión, sigue habiendo gente que habla, que se expresa, que condena la brutalidad con que se procede de parte del régimen Ortega Murillo, etc. Entonces yo creo que hay que tener un sentido de la historia más bien optimista. Es decir, las dictaduras terminan cayendo siempre. Claro, uno quisiera que cayera el pasado mañana o mañana, pero sí yo creo que hay suficiente potencial de conciencia en el pueblo nicaragüense y la gente incluso reprimida y golpeada por el régimen, hay suficiente nivel de conciencia como para que eso esté erosionando el poder y esa fortaleza física que tiene la dictadura. Primero eliminaron la competencia electoral, los partidos políticos, los liderazgos políticos y cívicos, las organizaciones no gubernamentales, pero en los últimos meses la represión se ha enfocado contra los sacerdotes y religiosas de la Iglesia Católica y se extiende contra la feligresía, contra las parroquias y las procesiones religiosas. ¿A qué atribuye usted esta embestida contra la Iglesia Católica? Bueno, es que era tal vez el sector que, sin ser tan competitivo, vamos a decirlo así, como la oposición política, pero sí en el nivel de creación de conciencia es una fuerza muy potente la Iglesia y el pensamiento diverso que hay en la Iglesia, la opinión de clérigos, de laicos, etc. Y este régimen es un régimen que no aguanta, no puede vivir con oposición. Porque está ya muy cerca de que cualquier oposición le gane, ¿verdad? Es decir, tuvieron que eliminar a todos los partidos políticos para poder ganar las elecciones. Y quieren seguir manteniendo el poder, eliminando en definitiva cualquier pensamiento político distinto o cualquier pensamiento religioso distinto, cualquier forma de expresión que signifique mínimamente oposición, por pequeño que sea. Las Iglesias, porque también con los protestantes se han metido, han echado a un buen número de pastores protestantes, entiendo que unos 60 o así, también han ido a lo largo de estos tres años siendo desterrados del país, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa capacidad de creación de conciencia que tiene la Iglesia, que se debe ese esfuerzo final de una dictadura que está ya, creo yo, en sus últimos tiempos, porque cada vez tiene menos respaldo, ¿verdad? Es decir, ya una dictadura que necesita eliminar toda oposición política para permanecer, es una dictadura que está relativamente pronto a desaparecer. Este jueves el régimen excarceló a 12 sacerdotes que estaban presos políticos, algunos ya estaban condenados, otros habían sido secuestrados recientemente y los desterró hacia Roma, al Vaticano. El Vaticano dice que aceptó recibirlo, que no hubo ninguna negociación, que lo recibieron, pero que no hay ningún cambio en el Estado policial que se mantiene en contra de los ciudadanos y de la Iglesia Católica. ¿Qué significa esta excarcelación? Yo creo que es precisamente un síntoma de esta propia debilidad de la dictadura. Es decir, tener sacerdotes encarcelados es una constante crisis para una dictadura que habla de que es cristiana, socialista, solidaria. Ellos mismos decían, por respeto a la Iglesia Católica, los estamos soltando, etc. en el comunicado que hicieron. Bueno, yo creo que no es por respeto, yo creo que es, en definitiva, porque tenerlos presos es un grito permanente. Yo en ese sentido, si es él el que ha decidido quedarse, Monseñor Álvarez, me parece que está dando un paso muy importante porque su encarcelamiento silencioso, aislado, es un grito permanente internacional de la brutalidad de la dictadura. Y yo creo que él ha sido crítico con la dictadura. Yo creo que le hace más daño a la dictadura, estando preso callado y silenciado, que cuando libremente podía hablar en contra de la dictadura. Entonces yo creo que los han soltado por eso. Y yo creo que les molesta que el obispo no quiera salir del país, ¿verdad? Y yo creo que es un paso importante, tanto desde la fe como desde la opción ética personal, que yo creo que es importante para hacer conciencia de lo que pasa en el país. ¿Cómo se ve este testimonio de Monseñor Álvarez? Él está condenado a 26 años de cárcel por delitos fabricados que nunca ha cometido. Ha sido finalista en el premio Saharok con la doctora Vilma Núñez de Escorcia de libertad de conciencia. Y él reclama su libertad incondicional. Bueno, el propio Papa Francisco ha dicho que respeta su testimonio. Pues sí, para mí es un gran testimonio. Y creo que incluso su silencio es más potente que su voz. En algún momento he dicho que si algo quisiera ser la Iglesia de bueno y de reconocimiento del valor de este hombre, deberían nombrarle cardenal, que es una de las distinciones más importantes que tiene la Iglesia. Y bueno, un acto de confianza en un hombre que está arriesgando salud ante una decisión injusta de la dictadura. Está arriesgando su propia vida, ¿verdad? Es decir, su propia salud, tanto personal, física como psicológica. Para mí es un gran testimonio y creo que la Iglesia debe reconocerlo e insistir en el tema. Debe tener libertad. A una persona que lo condenen a 26 años por traición a la patria, uno dice, ¿qué significa eso? Es decir, uno entiende que en guerra puede haber traición a la patria, pasando secretos oficiales al enemigo, pero solo por decir que este gobierno comete tales violaciones de derechos humanos, eso puede ser traición a la patria. ¿Quién se cree el gobierno? Confunden gobierno con patria. Es tan absurdo lo que han hecho con él que no sabe uno cómo reaccionar, pero sí el testimonio de él es extraordinario. Frente a este encarcelamiento de Monseñor Álvarez, la Iglesia Católica de Nicaragua, por lo menos la conferencia episcopal, se mantiene en silencio por, algunos dicen, por temor a represalias. Algunos sacerdotes que han invocado su nombre en las parroquias fueron entre los detenidos en estas últimas semanas. ¿Cómo valora usted la reacción a nivel internacional de las iglesias, del Vaticano como tal, de la comunidad internacional frente a este hecho? Ha habido algunas manifestaciones importantes de conferencias episcopales, algunas de Europa, algunas de América Latina, en defensa de Monseñor Álvarez. Eso indudablemente es importante, pero yo creo que ese tipo de condena y de reflexión sobre el encarcelamiento de él, es decir, deberían ser más constantes. No basta decir lo que ha hecho el sandinismo es malo con este obispo, sino que hay que repetirlo. Y hay que repetirlo porque él sigue allí y es realmente algo que es actual permanentemente. Dentro del término de los derechos humanos, se dice que las desapariciones son delito permanente hasta que no se logre la aparición vivo o muerto de la persona. Monseñor Álvarez no está desaparecido, pero yo creo que una prisión injusta es un delito permanente. Y el delito permanente, hay que señalarlo continuamente, es como el tema de los desaparecidos, no se puede dejar pasar, hay que seguir insistiendo. Él está en una prisión injusta con una condena bárbaramente injusta, porque 26 años por nada, es una locura jurídicamente hablando. Entonces, uno dice, bueno, esto no lo podemos olvidar y no lo podemos callar. Y creo que es importante que estructuras importantes de la Iglesia, como conferencias episcopales, obispos, que tienen persona, medio personería pública, se pronuncien, y se pronuncien con cierta frecuencia. Yo creo que es muy importante eso. Con este último destierro de sacerdotes, ya suman 84 sacerdotes, entre ellos 20 que son expresos políticos, que han sido exiliados, desterrados, o que se les ha impedido regresar al país, y más de 70 religiosas. Estamos hablando de más de 150 sacerdotes y religiosas. ¿Hay algún precedente sobre este tipo de situaciones en la región en las últimas décadas? Recuerdo, claro, asesinatos en la región y salidas de algunas personas, pero una expulsión sistemática de ese tamaño, si no me lo recuerdo. El sandirismo, al menos, no ha sido tan brutal como fueron otros en el terreno del atentar contra la vida. Pero, si el atentar contra la libertad, yo creo que ha sido más sistemático, más típico de una dictadura policial y represiva que otros momentos. Mire, yo viví el asesinato de seis jesuitas y dos colaboradoras en la Universidad de la UCA de aquí de El Salvador. Y tenía libertad de expresión. Yo podía decir que fueron los militares, ¿me entiendes? Y no me pasó nada. Aquí estoy. Ni siquiera me echaron del país. En cambio, allí es más difícil, en Nicaragua, porque ellos lo que hacen es no eliminar la vida, porque eso llama la atención y crea más críticas, sino expulsar gente. Y aunque expulsan gente sabiendo que la gente a veces ya afuera tiene que empezar a buscar un nuevo trabajo o una nueva realidad y la vida los absorbe y a veces les impide seguir trabajando. Afortunadamente, ustedes los periodistas tienen la convicción de que tienen que seguir informando de su propio país y mantienen la verdad, ¿verdad? Es decir, eso me parece a mí muy importante, pero la mayoría de los opositores políticos una vez fuera pierden un poco el impulso, porque tienen que dedicarse a vivir y a caminar, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado y lo mismo los sacerdotes, pues evidentemente a todos nos gusta tener un trabajo, un sacerdote sin trabajo es un problema personal, ¿verdad? Es decir, no tener trabajo, entonces, pues tienen que empezar a trabajar y el trabajo le absorbe a veces mucho a uno como para poder seguir activo, quedan muy aislados porque tampoco están en conexión muchas veces con otras personas, entonces yo creo que ese tipo de represión tal vez es más inteligente y menos brutal, pero ha sido mucho más sistemática de parte del gobierno nicaragüense que de otros gobiernos e incluso en tiempos peores de represión brutal, digamos, el ejército matando gente. ¿Cómo se encuentra la comunidad jesuita en Nicaragua después de la confiscación de la UCA y después de la cancelación de la misma compañía en Jesús? ¿Pueden seguir brindando sus servicios religiosos, educativos, sociales? Seguimos teniendo dos colegios y fe y alegría, ¿verdad? Esta red de escuelas donde no llega el asfalto, como suelen decir ellos. Están trabajando tranquilos, siempre preocupados porque nunca sabe uno lo que va a pasar al día siguiente, ¿verdad? Pero sí, yo creo que son gente recia y son gente animada, trabajadora y ellos saben lo que tienen que hacer y lo siguen haciendo. Confían en que quienes estamos fuera pues ayudemos a empujar un cambio que yo creo que se está cociendo o que está germinando dentro también a pesar del silencio. Yo creo que hay una opción interna de hablar poco, ¿verdad? O de no hablar nada para evitar el perder fortaleza interna, ¿verdad? Porque es lo que tratan el duplo Ortega-Murillo de hacer que la iglesia no tenga fuerza dentro del país. Y yo creo que la mera presencia ya es fuerza. A mí no me escandaliza, vamos a decir, que haya mucho silencio incluso de la jerarquía en Nicaragua, ¿verdad? Porque yo creo que quieren permanecer dentro para que la gente los vea y se fortalezca con la presencia de ellos, aunque sea una presencia también silenciosa. Así lo interpreto yo. Creo que es importante el permanecer y seguir trabajando como si no pasara nada, digamos. Porque la presencia es fuerza, ¿verdad? Y la presencia es ánimo para la gente también. Y hay mucha gente que confía en los sacerdotes, en las monjas, etcétera, en la jerarquía. ¿Qué ha pasado con los estudiantes de la Universidad Centroamericana después de la confiscación? El gobierno creó una universidad estatal, la Casimiro Sotelo, que está cerrada de forma indefinida. Las universidades jesuitas de Centroamérica anunciaron opciones para que los estudiantes pudieran continuar estudiando en ellas y en otras universidades jesuitas de la región. ¿Hay ya alguna decisión concreta, un calendario de la posibilidad de reiniciar sus estudios? Ya hay algunos aquí entre tanto en El Salvador como en Guatemala, ¿verdad? En las universidades nuestras. Ahí se sigue el trabajo. Inicialmente se comunicaron con nosotros pidiendo alguna forma de ayuda para estudio, para traslado de materias. Un poco más de 4.000 estudiantes de la extinta UCA. Algunos tenían muy poca posibilidad de venir, incluso más difícil conseguir una beca, etc. Nos fuimos concentrando en los grupos a partir del tercer año de carrera porque nos parecía como más necesario trabajar con ellos y en algunos también que se habían manifestado públicamente en algún momento y podían ser después si seguían en la propia universidad reprimidos, ¿verdad? marginados o perseguidos. Ahora hay un conjunto de 2.300 alumnos y se está trabajando todo el tema de las convalidaciones. Generalmente no hay dificultad en reconocer materias más o menos iguales y se está trabajando también en el tema que es tal vez el más complicado de no solamente la convalidación sino sino el tiempo que tienen que hacer especialmente los de los últimos años porque la ley aquí prácticamente exige que si alguien cambia de universidad en la nueva universidad para graduarse tiene que hacer al menos un año de carrera los que les falta un año no tendrían ningún problema pero los que les faltan medio año los que les falta la tesis o los que incluso tenían ya la tesis terminada y entregada y solo les faltaba recoger el título para ellos hay una dificultad muy grande en la legislación tanto del Salvador como de Guatemala hace un poco de tiempo de esos 2.200 había ya 200 personas que podían integrarse perfectamente en cualquiera de las universidades porque tenían la constancia de las notas las tenían certificadas las tenían apostilladas el resto claro para reconocer una materia tiene que venir también y que la reconozcan en los ministerios de educación de los respectivos países tienen que estar las materias adecuadamente certificadas entonces hay alumnos que tienen problemas para sacar una certificación de materias de la Casimiro Sotelo ahora porque está cerrada y no atienden para nada a estudiantes otros no saben ni siquiera si se la van a dar o no la certificación hay mucha inseguridad en los muchachos nosotros estamos tratando de certificar por nuestra cuenta las materias que han hecho los muchachos verdad pero se necesitan realmente pruebas claras no de parte nuestra sino de parte de los sistemas educativos de otros países hay algunos que sobre todo los del último año que podrían tener la dificultad de que su carrera duraría un año más de lo previsto es la dificultad máxima una vez superados los inconvenientes burocráticos estos de certificación de notas también estamos teniendo una campaña de recolección de dinero el tema de la UCA hay una cantidad no demasiado grande pero una cantidad para empezar yo creo que es suficiente habría que seguir con la campaña y tratando de motivarla fuertemente para conseguir aportación económica para dar becas que impliquen el costo universitario y que impliquen también lo suficiente para sobrevivir en tierra extraña digamos pero todo esto que está describiendo es para insertarse en el curso académico a inicio del próximo año o es posible empezar ahora en noviembre no sería ya el próximo año en noviembre no se puede porque no se puede entrar de repente en materias que ya se están dando o que han comenzado aquí el semestre normalmente empieza en agosto a principios de agosto y una vez que empieza el semestre bueno si fueran 15 días pueden entrar pero si han pasado ya dos meses o tres es imposible volviendo al inicio de esta conversación sobre su reflexión de Nicaragua entre la represión y la esperanza ¿cómo se ve desde la región en El Salvador donde existe un proceso también de consolidación autoritaria en Guatemala donde hay una gran incertidumbre y también en Honduras algunos dicen Nicaragua es un espejo en el que se ven los regímenes autoritarios otros dicen bueno Nicaragua también tendrá una salida la mayoría de la gente al menos con la que yo he hablado está preocupada por la realidad de Nicaragua y tienen también esa preocupación es decir el autoritarismo se extiende como una plaga por una buena parte de América Latina y aquí en Centroamérica en nuestros cuatro países más norteños es una realidad que hay un avance del autoritarismo sin embargo yo creo que la gente ve que el autoritarismo de Nicaragua es muy fuerte pero que eso tiene que disolverse pronto ¿verdad? y no creen que que nuestros países vayan a evolucionar de un modo exactamente igual de Nicaragua por ejemplo Guatemala no tiene la capacidad de tener un estado policial tan rígido y tan fuerte como ha tenido Nicaragua lo mismo Honduras El Salvador yo creo que tiene un poco más de capacidad de tener un estado policial pero yo creo que no tiene el presidente el respaldo para crear una realidad como la nicaragüense entonces la gente está preocupada por la situación de Nicaragua y está esperanzada de que lo de Nicaragua colapse pronto como un inicio de ruptura de estas tendencias autoritarias que ha habido en el resto de nuestros países yo creo que hay una cierta esperanza ¿verdad? porque no se explican que pueda durar tanto ese tipo de régimen y ese tipo de régimen acaba dañando a los propios partidarios del régimen muchos funcionarios del gobierno nicaragüense tenían sus hijos en la UCA o tenían sus hijos en la otra universidad de maestrías en el INCAE entonces se sienten mal hay gente que es católica ante los sandinistas y no dejan de preguntarse al menos interiormente si esto lo que se está haciendo es legítimo o no es legítimo entonces uno piensa que hay algo que está ahí tejiéndose ¿verdad? que está germinando que no lo vemos pero que a mí incluso lo que me contaba un amigo que conoce bien la situación interna de la iglesia de Nicaragua es que me recordaba a las iglesias clandestinas a ese ambiente de clandestinidad de la iglesia en medio de un régimen autoritario entonces yo creo que lo mismo que pasa en la iglesia puede pasar en otros sectores profesionales incluso militares ¿verdad? es decir porque la situación oprime a mucha gente vamos a ver qué pasa es muy difícil opinar sobre el futuro de Nicaragua porque está el deseo de que fuera pronto ¿verdad? no sabemos cuánto puede durar el régimen ese pero que que hay fuerza moviéndose internamente aunque no se manifieste públicamente yo sí creo que es real y que el régimen ha llegado a una serie de contradicciones tan fuertes que por mucho apoyo militar que tenga va a ser difícil que se mantenga ¿verdad? 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 ¿verdad?